La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, ¿Cómo vencer la codicia? Isaías 55, 6 y 7 dice así, Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje limpio su camino y el hombre malo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor quien tendrá de él misericordia y a nuestro Dios que es amplio en perdonar. La codicia es un problema del corazón. Y al igual que el orgullo y el egoísmo a menudo pasan desapercibidos. Y se convierte más peligroso porque podemos engañar. Por eso es tan complicado en realidad que necesitamos saber cómo vencer este mal. Cómo vencer la codicia. Cómo vencer esa avaricia. Porque incluso podemos exteriormente hacer cosas que pueden parecer normales. Y sin embargo dichas cosas o acciones pueden llevar el veneno de la codicia y de la avaricia. Entonces, ¿Cómo hacer para superar los pensamientos equivocados de codicia y de avaricia? Veamos tres puntos importantes. El primero, aceptar que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Sí, tenemos que llegar a la conclusión que no podemos solos. Que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios 10.13 dice, Así que necesitamos la presencia de Dios. Número dos, tenemos que orar diaria y constantemente. San Mateo 6.13 dice, No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando sientas codicia, entonces tenemos que orar, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria. Y número tres, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Sí, para vencer esos sentimientos, esos pensamientos de codicia, de avaricia. Tenemos que estudiar la Biblia, ¿por qué? Dice el Salmo 119.11, En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué lecciones podemos aprender entonces de lo que hemos hablado? Dos lecciones. La primera, Jesús, al igual que nosotros, abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Y para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo. Y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia. Y desarrolle un carácter como el de Cristo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Y número dos, si sabemos cuáles son los pasos para vencer la codicia, vamos a cumplirlos entonces y saldremos victoriosos sobre la codicia. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.